Esta es la comunidad de la vereda Las Ánimas Bajas, con regimiento de Nazaret en Sumapaz. A diario, sus niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores se movilizan en estas condiciones. Desde hace 30 años, esta taradita es el principal medio de transporte. Reemplazó al cable, que ya tenía otros 40 años. Sus rastros se ven a muy pocos metros y ahora solicitan a las autoridades distritales un puente peatonal que garantice sus vidas. Este río, en el tiempo de invierno, a partir de abril hasta septiembre, octubre, es bastante grande. Unas crecientes bravas, que uno pasa por la taradita y alcanza a golpear el agua a la taradita. Tenemos el muro enfrente donde está el tubo de punto de mira y se sube los 3 metros de nivel cuando está creciendo. Ahorita estamos en épocas de verano y el nivel está en 56, es un nivel bajo ya y llega a reducir a un 40 de nivel. La personería de Bogotá está en la zona rural de nuestra capital y durante el recorrido en los puntos críticos de las localidades de cara a la ola invernal, se identificó en este punto un grave riesgo para la comunidad. Iniciamos una acción de prevención y control a la función pública para establecer qué acciones han iniciado las autoridades locales para solucionar esta problemática. Vamos a estar pendientes de los proyectos que tienen y estamos pidiendo que las autoridades garanticen los derechos fundamentales, los derechos legales de esta comunidad de Sumapaz. Sumapaz es la localidad 20 de Bogotá, con tres corregimientos y 29 veredas. Cuenta con el páramo más grande, maravillosos paisajes y fuentes de agua. La inspección a los puentes vehiculares, peatonales y colgantes de la localidad, liderado por la personería, también permitió identificar al puente peatonal vía Nazaret. Ya le hace falta mantenimiento, las varillas están bastante oxidadas, despegadas, entonces pues sí, sí, ya hace falta y yo creía que más que todas las tablas, ¿no? Que son las que de una u otra manera lo sostienen a uno. El trama lo padece la familia de la vereda Los Ríos, en especial de los adultos mayores. Hay mucha gente descapacitada en la vereda Los Ríos, pues tengo a mi mamá descapacitada. Cuando ella se enferma, toca conseguir 13 o 14 personas para poderla bajar y otras 15 para volverla y subirla. La acción de prevención y control a la función pública que inicia la personería de Bogotá determina acciones concretas. La personería estará muy atenta a este mantenimiento, dado que pues nos encuentran en buen estado, especialmente el puente vehicular de Nazaret también, como el de el que nos encontramos en este momento, se van a hacer sobre cauces de agua, entonces pues está la importancia que le ha dado la personería local para estar muy atentos a que nuestra comunidad tenga una buena calidad de vida y pueda tener comunicación entre las veredas. Más allá de las socializaciones de los proyectos, las comunidades reclaman el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Local para poder movilizarse de manera segura.